Este es el siglo XXI. En el momento conversaremos con el doctor Edwin Quiñones, quien es catedrático e investigador de la Universidad de Puerto Rico. ¿De qué trata esta actividad? Bueno, yo fui invitado por el profesor Geraldino Caminero para dar una conferencia sobre nuestras investigaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. En el caso de nosotros, pues tratamos, estudiamos lo que se llama el área de la biofísica. Lo que nosotros hacemos es que utilizamos métodos de la física tradicionales para estudiar problemas que tienen que ver con la biología, especialmente con la replicación del ADN, procesos que ocurren con la molécula del ADN, y proteínas que interaccionan con el ADN. Lo que ocurre es que en los procesos biológicos existen muchos procesos mecánicos, que hasta hace una década, más o menos, no había métodos para estudiarlo. Hay muchas cosas, por ejemplo, como el caso de replicación de virus, bacterias, conociendo esos procesos mecánicos, se podría interferir con los procesos biológicos de esos microorganismos y tal vez, de esa manera, conseguir formas de evitar infecciones, cosas por el estilo. Eso es básicamente, pero en realidad nuestra función es conseguir información fundamental. Ok, ¿qué importancia tiene este tipo de conferencias entonces para los estudiantes de medicina? Aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros, que yo pertenezco a las carreras gradadas de química, pues el estudiante conoce las nuevas técnicas que se están utilizando para estudiar procesos biológicos, desde una perspectiva más física, pero siguen siendo los mismos procesos biológicos, y son oportunidades que tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace lo que se llama MD-PhD, o sea, se hace medicina en algunas escuelas y doctorado también con investigación. Así que, por ejemplo, una de las áreas emergentes es esta que estamos nosotros tratando de desarrollar también. Y esos estudiantes, a la vez que hacen un doctorado en medicina, pues también hacen unas investigaciones y terminan con un doctorado en biofísica, por ejemplo. O sea, que realmente, por ejemplo, en Puerto Rico, las escuelas de medicina tienen que tener para ser acreditadas unas investigaciones, ¿verdad? Y las cosas que nosotros hacemos, pues tienen, ¿verdad?, tangencia con esas misiones de las escuelas de medicina. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias. Estas fueron las declaraciones del doctor Edwin Quiñones para el siglo XXI, Vianelis Muñoz. Gracias.